Muy buenas a todos, aquí estamos en un gameplay 2.0 de Call of Duty Ghost Estamos con un suscriptor que me ha dicho de echar unas particas y le he dicho Vamos allá, a ver, no sé qué cogerme Voy a coger esta, últimamente Uff, esto está muy fuerte Nada, me apetecía echarme un 2.0, a ver, qué ocurre Voy a silenciar a todos menos a mi amigo Ahí está Uff, llevo unos días sin jugar y no estoy muy fino, ¿eh? O sea, perdonadme Perdonadme si me pego alguna mancada Aparte estoy jugando con el mando viejo No Hola, chaval, toma doble Malo que así Ah, ¿qué dices? Uh, ¿really? No, tío, ¿qué hace? Madre, ¿en serio estaba ahí? Va, 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 va No hemos empezado mal Vamos primero, vamos primero Ya en breve sale Advanced Warfare Que me lo pillaré Aunque seguiré jugando al Ghost Seguramente siga jugando al Ghost Grabarlo no lo sé Pero sí que echaré así de vez en cuando Alguna partidica al Ghost Porque es que en online de este juego Ha entrado disparando el tío cerdo, ¿no? A ver Qué tío más cerdo Ha entrado disparando Hostia puta, chaval Hay que ponerse las pilas Voy a ir por aquí Están respawneando allí Es lo de los perritos calientes Ojo Están aquí, ¿eh? Me hincho, chaval O sea, me hincho No, 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 no Tío, perrete Sal antes Vamos a la puta Uh, tío Dios, que tío Mira eso Mira eso ¿Cómo puedes ser tan cerdo, tío? Toma A pastar A pastar, chaval Madre mía Por detrás Venía un tío Uh El perro, tío El perro Va, que va genial esto Voy primerico Uh Le estaban pegando una Paliza Paliza Ah, tío Pensaba Bueno Venganza Eso se llama venganza Uh Dios Madre mía Asistencia What? Triple Me he hecho una triple ahí Really? Eh, eh En el encontro está Ope Madre mía Uh A la presión Están reapareciendo en frente Cámenela Me ha reaparecido en frente Ese hombre Anda Pues está ahí, eh No, no, no Ah Cago en la puta Qué asco de A la otro Queda Le quedan dos a eso, eh Really? Tengo que matar a ese tío Tengo que matar a ese tío No Tío Pensaba que lo había destruido Me han dado ahí 5.000 puntos Pensaba que lo había destruido El SMI No sé qué coño Me han dado ahí Dios Pero tío La jone Badger Es que está Pero vamos Me han matado un tiro Lo habéis visto, eh Pero rotísima Pero rotísima Hay un tío ahí arriba En fin Joder Joder, no sé a dónde estaba En fin Dat campero Joder No Tu puta madre Cabrón ¿Quién? Me han dado un tiro En fin En fin Dios Me está dando mucha rabia, eh Es que entra disparando El cacho cabrón Sigo yendo primero Y por mucho creo Lo bueno es que no se va gente Tío Todavía me acuerdo Del Black Ops 2 Que se iba gente Constantemente Pero porque las Porque las rachas Estaban muy chetadas Tío Tú te sacabas Tú te sacabas Un Vsat Y era normal Que la gente se pirase Porque es que Eso estaba roto, tío Es que lo veías Lo ve Incluso Joder puta Incluso si tenían Lo de Lo de invisible Que no me acuerdo Ahora como se llama Esa ventaja Lo veía O sea El enjambre Más de lo mismo El Vtol Es que Son rachas tan chetadas Que es que era normal Que se fuesen Bueno, gente Pues aquí que lo dejo No sé si me grabaré Algún gameplay más Espero que os haya molado Like y compartir Y todo ese rollo Y nada Un saludo Nos vemos